Mundo, como los putos dinosaurios Este va a pasar Mira, esa mamada parece como que un Un pito Es lo máximo que se acerca a esta mamada Mira, ve como se ve Ah, si son unos extraterrestres Ah, son los putos Las bombas nucleares que iban a aventar este ira Este va a pasar Vitor, sonríe ¿Por qué güey? No sale ¿Por qué quieres hacer fotos? No, no se ve Allá, ira Allá No, putzala, ya no sirve para nada Mira, ve como se ve aquí, si se alcanza a ver poquito A la bestia ¿Pero por qué no se mueven? ¿Eh? ¿Por qué van tan lento? ¿Qué pedo? ¿Epa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Por lo menos yo también te lo hice ¿Por qué? Se ven los malones Ya cansaron ¿Listo? ¿Capturado? No, pues no mames No se mueve esa madre No, pues aquí podría quedarme parado grabando todo el día